bueno buenas bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es fernando macera soy fundador de punto mac si lo que te interesan son las herramientas estás en el lugar correcto que les traigo hoy una herramienta milwaukee una sierra a batería en este caso venezuela sin cargador y sin batería pero bueno levantó las baterías 18 volt el código 26 31 guión 20 es brushless pero no es fue él como ven acá es brushless pero no llega a ser fue una batería es una herramienta que es sin carbón es sin carbón es pero no llega a tener la tecnología fue el de milwaukee tiene un disco tanto importante tienen es para discos de 7 y un cuarto 184 milímetros el 7 y un cuarto es para pulgadas sirve para cortar preferentemente madera obviamente y trae un disco como accesorio y ya vamos a hacer él vamos a hacer el desarmado pero antes vamos a dar unas especificaciones como bueno tiene un eje de 5 octavos como todos los discos en nosotros compramos un disco de 184 milímetros 7 pulgadas y un cuarto con el centro de 5 octavos es el disco más común tenemos 5000 revoluciones que son fijas no son variables el motor brushless sin escobillas tenemos protección mantenemos la protección de la hoja que está todo hecho en una aleación de magnesio y aluminio podemos cortar esto importante en la profundidad cortamos hasta 63,5 milímetros en a 90 grados y cortamos 47,6 milímetros a 45 grados tenemos un peso más o menos sin batería de 3 kilos 300 pero bueno lo más importante que podemos cortar viene graduado podemos cortar a 45 podemos cortar a 90 entre esos ángulos en cualquier posición y que el espesor máximo es de 63,5 a 90 grados y 47,5 a 90 vamos acá nos dice que tiene la tecnología red lim y que es brushless y como vemos no tiene ningún maletín viene en caja de cartón y esto lo más fácil es darlo vuelta por acá obviamente todo esto que viene así en caja de cartón se le puede ahí tenemos el manual se le puede todo esto se le puede anexar las cajas en cajas pack out de la marca amigo que está todo pensado para llevar este tipo de herramientas inclusive ahora vienen las que son personalizables que hemos dejado algo en nuestro instagram que si te quieres puedes seguirnos ahí lo tenemos y ahí he hecho un post sobre esas cajas así que lo puedes personalizar tenemos el disco acá trae un disco como decimos de 7 octavos y obviamente siempre traen los de 24 dientes 24 dientes son para todo lo que es madera para corte rápido corte rápido si necesitamos cortes más con más detalle no sea un corte que quede lindo porque ya lo cortamos bien parejo y lo vamos a poner y que tenga mejor terminación tenemos que buscar más dientes 40 o 60 dientes ahí tenemos la máquina acá tenemos la protección de magnesio como dice como decíamos y todo este cuerpo todo esto es todo de aluminio bien tenemos aquí deberíamos tener la llave acá tenemos la llave para cambiar el disco ya lo vamos a hacer acá tenemos el motor brushless tenemos doble traba de seguridad ahí ahí esa de ahí y apretamos y hacemos así no pasa nada así o si nos queda más fácil de este otro lado también lo tiene esto es para engancharla engancharla y tenemos acá tenemos como una escuadrita acá y tenemos esto que es para darle los ángulos que nos mide si ustedes ven ahí nos mide si queremos cortar a 45 tenemos que irnos casi ahí para cierto ahí tenemos 45 y llegamos hasta 50 grados que quedaría así la máquina y ahí lo como a 90 grados pero bueno y se ve la escala la dejamos 90 lo ajustamos acá tenemos para pasarle una guía para hacer paralela por ejemplo sacamos y pasamos la guía y lo cerramos que no la trae no la trae pero bueno ninguna ninguna de estos equipos lo traen sino que son todos como accesorios para sacar el disco me imagino es la primera vez que lo hacemos pero con esa llave suponemos que sacamos acá si debe tener una traba aquí esto debería funcionar como traba es casi un vídeo en vivo apretamos ese botón y efectivamente hay trago y sacamos y seguramente acá tenemos acá tenemos el eje sacamos este una de las mordazas la otra ya está ahí y el disco debería ir mucho el disco para ponerlo sacamos este acá tenemos que tirar todo ahí la base y ahí dejamos que quede le ponemos la traba y después con el tornillo este que lo ponemos y ajustamos obviamente manteniendo haciendo presión hasta que trabe estamos bien el trabo podemos ajustar tampoco hay que hacerle tanta fuerza acá tenemos también otra como otra regla milimetrada eso está todo en pulgadas y tenemos esto vamos cortando y por acá nos va saliendo la viruta nosotros vamos cortando y va saliendo por acá la viruta entonces todo esto es de aluminio que nos protege tenemos esto de magnesio que también nos protege que esto se va a medida que va cortando va haciendo así no cierto y tenemos en la descarga de la viruta tenemos la batería acá vamos a probar nuestra batería de 3 ampera que tenemos batería 18 volt y esto tenemos luz led que no muchas lo tienen tenemos por ahí escondida a la luz led miren la mire como bueno como frena rápido y me mueve la máquina ese movimiento es que la frena la frena de inmediato tiene que fijarse que lo pusimos bien en el sentido o sea hay que fijarse que tenga el sentido de giro igual en este caso gira así o sea con el dibujo para adelante y lo bueno de esto es que frena al instante la verdad que la verdad que quedé satisfecho muy muy buena muy muy buena herramienta frena muy rápido una de las cosas que tiene es que si queremos empezar a cortar siempre se recomienda acá tenemos cierto si uno lo ve así tenemos ese detalle ahí y tenemos ese detalle acá entonces que recomiendan recomiendan empezar apoyando la tabla cierto ahí entonces empezar a cortar después de enderezar entonces como que el disco si ustedes lo ven va apretando entonces va se va va adquiriendo profundidad siguen así van cortando 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 y después cuando lo sacan le hacen este movimiento así entonces como que los dientes del disco entran cortan y después sal no entrar así brusco a cortar plano totalmente temo punto que vaya plano para porque sufren así más los dientes entonces de esa forma y también nos hace más fuerza de herramientas y nos hace más fuerza de herramienta comprometemos más el eje el motor todo entonces siempre ser y de tranquilos en esta posición ir que empezar a cortar alinear con la madera y después salir así es una recomendación que hacen para cortar más y alargar la vida útil de la herramienta muy importante esta herramienta es muy peligrosa siempre que la estén manteniendo así que éste sin baterías cosa que si le cambian el disco o algo o abren o tocan no se corten los dedos esto si tiene batería y nosotros accidentalmente lo accionamos nos corta un dedo directamente no lo duda y entonces tener siempre ese cuidado y también lo otro que me faltaba mostrar era que tiene esto así que los tienen las otras también que nos permite acá también tenemos nos da un ángulo de corte también que si lo vemos ahí atrás va a ser difícil para la cámara pero ahí vea y nos marca nosotros esto lo podemos ir retirando y nos queda así obviamente hay no cortar prácticamente nada entonces es para lo voy metiendo para controlar la profundidad del corte este está en pulgadas también y se acciona de acá estaba que ahí queda ahí queda duro o en caso de que lo bajemos con este lo apretamos y queda ya ajustado entonces bien teníamos para los grados para inclinarlo tenemos para ponerle una paralela acá obviamente tenemos esto para bajarlo así de acá tenemos el botón acá para trabar para cambiar el disco tenemos esto para engancharlo la descarga la bastante completa bastante liviana y no es fue él tiene la tecnología red link que receta moviendo al se habló muy mal he hablado en muchos vídeos red link no les he explicado que es y red link por lo que nos dice acá es así no me olvido nada pero bueno es un control de sobre calentamiento en caso que un uso excesivo de la herramienta se sobrecalienta no deja que siga funcionando se corta y eso sirve tanto para la batería como para la herramienta cualquiera de las dos que se calienten se frena deja que se enfríe y vuelve a funcionar eso es lo que tiene tiene el sistema de manejo de temperatura que proporciona máxima duración protección contra las sobrecargas eso es otra cosa a lo mejor está fría está todo bien y nosotros le metemos que haga mucha fuerza de uno también lo que busque frenarse no vamos trabajando y hay algo duro que le hace hacer mucha fuerza la corta corta la máquina no deja que siga funcionando para que no tenga una sobrecarga y monitoreo individual de voltaje de las celdas que asegura el desempeño óptimo o sea que es básicamente protege la herramienta de sobrecarga y protege lo que son de sobrecalentamiento tanto la herramienta como la batería una herramienta muy útil la verdad que usar esto sin cable es un placer podemos cortar llevarla a cualquier casa donde tengamos que armar a lo mejor un ropero y nos sirve no tenemos que andar pidiendo luz y no tener cable es un riesgo menos ya que por ahí a lo mejor se nos cruce el cable podemos cortar un cable siempre el riesgo eléctrico está en este caso no no lo hay siempre que la manipulemos por favor sin la batería o sin el disco y usar los elementos de seguridad usar los lentes usar esta herramienta es una de las más peligrosas por ende siempre tener los recaudos así que una herramienta súper probada y bueno si le gustan le pueden dar like si no les gusta pueden poner que no les gusta no hay ningún problema nos ayuda a mejorar y cualquier comentario que tengan de cualquier herramienta que quieran que veamos o de algo más que se me esté pasando de esta herramienta van a ser muy bienvenidos saludos y nos vemos en el próximo vídeo p p p p p p